Pili, Sandro fue una de las estrellas de la noche ayer en el Martín Fierro. Así es, gran noche para esta miniserie que pudimos disfrutar por la pantalla de Telefe. En total se llevó cuatro estatuillas. Martín Fierro, 2018, mejor director. Adrián Caetano, Sandro de América, la serie Telefe. El mejor unitario, IOMINISERIE 2018. El ganador es Sandro de América, la serie. Con Antonio Grimao, Marco Antonio Caponi y Agustín Sullivan, Telefe. Premio Revelación 2018. El ganador es Agustín Sullivan, Sandro de América, la serie Telefe. Rosa, rosa, tan maravillosa como la rica diosa, como flora hermosa. Y quiero compartir este premio con todos mis compañeros de trabajo en Sandro. Delante y tras de cámara porque fue un gran trabajo en equipo. Me guiaron, obviamente con Adrián Caetano y pude trabajar así gracias a ellos. Así que fue un gran trabajo en equipo, muchas gracias a ellos. Lo comparto con ustedes, compañeros. Quiero saber algo, ¿les llegó algún regalito o algo de parte de la familia de Sandro? No sé, algo que... Sí. Olga y sus hijos me regalaron estos gemelos. Ah, me estás cargando. Que eran de él, que él usaba. ¿De Sandro? Él usaba en sus trajes, en sus eventos. Y bueno, me lo regalaron y me dijeron para cuando tengas algún evento importante, tómalos. Iba a traer suerte. Sí, y me lo dieron y bueno, y me nominaron a Martín Fierro, imagínate. Te nominaron y que lo ganaste, querido. Impresionante. Bueno, me los puse y es una manera de tenerlo a Sandro presente y agradecerle también. Porque el proyecto es un homenaje a él, a él, a su vida, a su mensaje. Entonces, bueno, acá lo tengo presente, gracias Roberto, de donde estés.